Venir al teatro es venir por amor, pero después hay que sufrir esta derrota, esta derrota amorosa. No hay que tener miedo al teatro. No, yo no tengo miedo, me digo no. No, yo no tengo miedo. 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 ¡Petrus, espera! ¡Abrid la puerta que os remate a patadas! ¡Petrus, espera! ¡Petrus, espera! ¡Petrus, espera! ¡Petrus, espera! ¡Petrus! 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 Tija, chaga, et alí, obje razved no moglo ir, Caravan Chafirali, o genero es no dará muy. Caravan Chafirali, o genero es no dará muy. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, te lo entro! ¡Me has perdido el cielo! ¡Es hijo! ¡Bien y strada! ¡Cómo pere tu mano! ¡Inófono el strado! ¡Es hijo! ¡Bien y strada! ¡Cómo pere tu mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!